Compañeras y compañeros senadores, pues igual presentan esta minuta en tiempo récord, en faxtrack, el cual le hemos dedicado y le están dedicando un tiempo amplio aquí en el Senado de la República cuando los problemas serios, reales de la nación los meten abajo del escaño, los hacen a un lado y no se quieren discutir y presentar aquí en el Senado de la República a vergüenza ajena. Hoy este tema, esta minuta de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, por supuesto que los que la quieren aprobar, pues piensan que viven en Alicia, en el País de las Maravillas, o en Disneylandia, pero en México no, los que lo aprueben no conocen la realidad de la nación mexicana. ¿Cuántas enfermeras, si alguien me quiere decir aquí, por enfermo hay en este país? A veces una enfermera atiende hasta 15 enfermos por enfermera, cuando deberían de ser 5 y si es en terapia intensiva hasta 3. Esa es la realidad de México. Los médicos, la mayoría quieren estar en nutrición, en cardiología, en el siglo XXI, y no pueden y no quieren muchos estar en la sierra. Y principalmente porque cuando le ponen una pistola en la cabeza al doctor, ahí entra la objeción de conciencia o el miedo. Les quiero recordar, aunque se tapen los oídos, les quiero recordar, porque no les gusta oír la realidad, de que los médicos hacemos un juramento hipocrático que lleva siglos. Y luego, conozcan la declaración de Ginebra, compañeros. Aquí ya vemos muy poquitos médicos, hay unos que parecen curanderos, pero bueno. Pero, ¿sí? Esto es un agravio a los enfermos de este país. Esto es del yunque, de la ultraderecha, ¿a quién se le ocurre venir a presentar esto de la objeción de conciencia? A ver, ¿quién me dice en Guerrero, allá en Oaxaca, cuando se le tenga que poner una transfusión a un enfermo y diga, no, yo no se la pongo porque no va con mis ideales. La medicina, compañeros, no es de ideales, es de compromiso, es de conciencia, es de ética. Por eso, el voto tiene que ser en contra. Pero miren, dejen su celular un ratito, dejen el WhatsApp, compañeros senadores, y presten atención a lo que estamos platicando, discutiendo. Yo no quiero que la mayoría esté de acuerdo conmigo, pero se los digo como médico, no como senador. La objeción de conciencia en un país donde carecemos de médicos, de enfermeras, de instrumentos para operar, donde el médico para sobrevivir tiene que trabajar en tres instituciones públicas y a las dos de la tarde está checando la salida en salubridad para correr al Seguro Social si no le ponen retardo y le descuentan. Y en la noche, tres días a la semana, tienen que trabajar en el Issste en las noches para poder tener un ingreso que no le llegue ni a los tobillos a los que ganan los legisladores, matándose. Y el médico, sin objeción de conciencia, muchos mañosos salen y dicen, miren, yo ya no te puedo operar porque me tengo que ir corriendo a checar a la otra institución. Y entonces, no, pues es mi objeción de conciencia, mis ideales. Aquí los médicos, en lo individual, como personas, pues tenemos muchos ideales. Pero como médico hay uno nada más y es atender al enfermo, no cueste lo que cueste con lo que tengamos al lado, con las herramientas que nos permitan atenderlo y así estuviéramos en la guerra, hay que atender también al enemigo. Porque ese es el juramento, esa es la formación médica. Aquí los doctores, los médicos de este país y las enfermeras, las trabajadoras sociales, los que se dedican a la salud, no necesitamos objeción de conciencia. Dígame una enferma en Oaxaca que tenga un aborto y diga el Señor, no, mi religión a mí no me lo permite. Entonces, ¿sabe qué? Dedíquese al bañil o dedíquese a otra cosa, pero de médico usted no sirve. Ese es lo que se tiene que hacer. Señor, señores, no pueden aprobar esta barbaridad, hombre. Tiene años que este país ha estado con el rumrum de que vamos a hacer la objeción de conciencia. Al diablo eso, hombre. Aquí los primeros son los enfermos. En lugar que se preocupen porque este país tenga médicos, enfermeras suficientes, que haya garantías en el interior del país de que los médicos no los maten, no los secuestren, que no les pongan una pistola en la cabeza. Si yo estoy operando a un enfermo y ponen una pistola en la cabeza, Señor, mi obligación es operar al enfermo. Para los miedosos en la medicina esto no sirve. Aunado a que van a salir miles de excusas, se los digo, miren cuándo. No lo puedo operar porque no tengo anestesiólogo. No lo puedo operar porque me falta tal medicamento que es lo que dice. No lo puedo operar porque no tengo los instrumentales necesarios para hacerlo. Si así, miren, nada más en Tabasco, de todos los hospitales que están en los municipios, 99% trasladan a Villahermosa. Con todas las excusas que ustedes digan y manden y obviamente, pues los médicos que no asumen su juramento. Con esto que van a aprobar hoy ustedes, le están dando elementos para que los que nos dedicamos a la salud, tengamos ese pretexto y no quieran atender a los enfermos. Señores, ¿no se dan cuenta? Ojalá y la objeción de conciencia sea de ustedes, de los senadores de la República, que espero tengan conciencia porque hay quienes no, para poder desechar esta minuta mal hecha, maltrecha de la Cámara de Diputados, que nada más se fijan en sus intereses propios y no en los enfermos de este país que se están muriendo porque, repito, no hay medicinas, no hay instrumental. La salud no es la que se da en el Instituto Nacional de Nutrición, en Cardiología, o en el Hospital Ángeles del Pedregalo, Santa Fe, no. La salud es lo que ustedes tienen que evaluar y supervisar en la sierra, en la laguna, allá en los centros de salud rurales dispersos, para que vean que no hay ni jeringas. Ojalá y tengan conciencia los senadores de la República en este tema. Muchas gracias. En contra, por supuesto.